Vamos a ver cómo realizar esta trenza con los lacitos tan originales. Comenzamos cogiendo una sección en la parte del lado derecho. Ya sabéis que podéis hacer la trenza donde queráis. Y vamos a ir trabajando una trenza. Así que vamos a ir pasando un mechón, otro mechón. Vosotros elegís cómo hacéis la trenza y voy a seguir la trenza de la foto. Así que ahora, como me toca pasar ese mechón, voy a coger otro pequeño que le voy a unir y lo voy a pasar. Y voy a seguir haciendo la trenza. Paso el del lado izquierdo, el del lado derecho. Vuelvo a pasar el del lado izquierdo y ahora es cuando le voy a unir otro mechón. Voy colocando, apretando. Cojo otra pequeña sección, que es la que le voy a unir y la voy a pasar. Sigo la trenza. Esta vez no le uno ninguno y ahora es cuando voy a unir otro mechón. Sigo la trenza y otra vez. Ahora le uno otro mechón. Y así hasta donde vosotros queráis hacer la trenza o dependiendo de la largura que tengáis. Una vez finalizada, vamos a colocar una goma y eso lo dejamos por un lado. Va a ir el cabello hacia atrás, así que cojo ahora un mechón que va a ser colocado a la misma altura donde antes le he unido otro mechón. Y por ahí es donde voy a pasar el lazo. Si queréis por seguridad vamos a colocar una goma. De esa manera va a quedar fija el lazo. Así que ahora con un cordón vamos a pasar por el hueco de la trenza. Vamos a pasar medio lazo. Lo enganchamos y lo pasamos. Y ya tenemos el lazo en la trenza. Vamos a ver distintas maneras de hacerlo. Vamos a coger otro mechón. Vamos a ver a qué altura lo ponemos. Lo mismo. Hacemos un redondel. Lo aplastamos. Donde aplastamos es donde colocamos la goma. Colocamos el lazo bien, que quede todo del mismo grosor. Volvemos a pasar el cordón. Y ahora ya pasamos el lazo. Lo colocamos. Cuanto más abajo vayamos haciendo, como el recorrido del cabello es mayor, el lazo queda más pequeño. Luego vamos a ver cómo modificar los que están más arriba más grandes. Así que el mechón. Hacemos un círculo. Lo doblamos por la mitad. Colocamos la goma. Damos forma al lazo. Y otra vez pasamos el cordón. Y pasamos medio lazo. Por ejemplo, este que había quedado grande. Hacemos un redondel del grosor que queremos o del tamaño del lazo. En este caso hemos dado más vueltas al cabello. Colocamos la goma. Y lo mismo. El siguiente vamos a hacer lo mismo. Y para el siguiente vamos a pasar el lazo pero sin poner goma. Una vez colocada la goma, lo mismo. Introducimos el cordón. Pasamos medio lazo y ya lo tenemos colocado. Y este, por ejemplo, si nos apetece poner gomitas, lo mismo. Daríamos circulitos hasta el tamaño que queremos del lazo. Directamente pasamos el cordón y luego pasamos medio lazo. También muy fácil de hacer. Lo que pasa que siempre la gomita va a dar una sujeción. Así que este es como queda el peinado. Ya sabéis que estoy en Facebook y Twitter. Y nada, si queréis seguir viendo más trenzas, clicáis a la derecha. Y yo aquí me despido. Hasta la próxima.